Es una guerra ruin, es una guerra muy pequeña, la gente son pequeños de mentalidad. Bueno, mira, te voy a decir que es una campaña muy alegre, una campaña en donde hemos tenido mucho contacto con la gente, hemos estado visitando el distrito que corresponde a Oaxaca, Jojo, San Jacinto Amilpas y San Raimundo Jalpan, quiero decirte que ha sido una respuesta muy positiva de la gente. Todos los partidos tenemos a ovejitas negras ahí que se descarrilan y no son la excepción los partidos que están oponiéndose. Yo te digo, insisto en que respeto a mis candidatos, a los contrincantes que tengo, no son enemigos, son contrincantes, pero pues bueno, ahí son también los partidos los que tienen una estrategia muy negativa. Yo sinceramente tengo absolutamente las manos limpias, estoy completamente seguro de que mi actuación como presidente municipal fue apegada a la ley, fue con honestidad, fue con compromiso por Oaxaca, porque soy oaxaqueño, quiero Oaxaca y mi compromiso es con Oaxaca. Las demandas y las denuncias que se me han hecho, pues bueno, ahí están las instituciones que son las que califican y no han tenido ninguna objeción, he comprobado todo, he llevado las pruebas a la PGR y las tiene perfectamente cada una de las pruebas, las hemos presentado y no ha pasado nada, no hay nada que pueda yo ocultar. Ahora, ahora cuando ven que no funciona, esas denuncias y esas demandas, pues inventan que mi nombre está mal escrito y entonces ponen una observación al IFE de que me pusieron como pesquería en vez de pesqueira. Son cosas intrascendentales que no tienen más que corregirse esos errores de dedo y que no pueden más que, vaya, no demuestran más que su preocupación de que pues estamos bien en las encuestas, estamos bien calificados, la gente nos cree, hicimos trabajo y estamos haciendo trabajo y vamos a hacer mucho trabajo por Oaxaca. Es una guerra ruin, es una guerra muy pequeña, la gente son pequeños de mentalidad, hay que ser grande de mentalidad para traerle a Oaxaca grandeza y eso es lo que yo me comprometo. Mira, el PRI tiene principios muy sólidos, tiene estatutos muy sólidos también, tiene programas de acción, el PRI tiene unas bases sumamente sólidas, emanadas de un problema social en el país que tuvimos hace muchos años. El PRI tiene… es un partido justo, es un partido que ve por la gente, que ve por el necesitado. El problema es que hemos sido las personas las que hemos fallado, hemos sido las personas las que no hemos tenido el respeto al partido, no hemos tenido la camiseta bien puesta de lo que significa el partido. Mira, yo no quiero ser un candidato que abarque mucho para apretar poco, yo quiero ser un candidato que apriete en temas trascendentales como seguridad, como empleo, como agua potable, como salud. Son los temas que más me interesan y creo que conjuntamente con el tema de la educación que lo tenemos que abordar, lo tenemos que llevar, los oaxaqueños tenemos ahí un rezago enorme en la educación y tenemos que hacer trabajos muy importantes para poder tener mejores resultados en la educación de nuestros niños. El desprestigio que tienen los diputados, que muchos se lo han ganado a pulso, el no trabajar, el no estar presente en las sesiones, el no proponer leyes, el no atender, el no gestionar, el no estar en comisiones, el no trabajar. Yo lo que digo es que si estás en la posición de un diputado federal en donde estás representando un distrito que tiene mucha gente y sobre todo el de Oaxaca muy necesitada, pues bueno, que te vean trabajando, que te vean de la mano de las necesidades, de la mano de la gente, que sientan un diputado cerca de ellos. Pero no nada más ahí está en el trabajo legislativo, también tenemos que trabajar en la cuestión de las comisiones para poder jalar los recursos que tanto necesita Oaxaca, tanto en turismo, en cultura, en educación, en salud, en seguridad. Ahí que tenemos que meter mucho interés en estar pendientes que se le reparta lo justo a Oaxaca, eso es también importante. Primer reclamo que vamos nada más cuando pedimos el voto y no volvemos a parecernos, a trabajar con ellos, a dialogar con ellos, ni siquiera agradecerles a dónde nos llevaron. Eso lo tengo como una propuesta y como una promesa de campaña, de regresar y estar pendiente de la gente del distrito y encabezar ahí todas las demandas y poder ayudar a la misma gente, que sientan un diputado cerca de la gente.